Hola, hola, siguiendo con el especial de Navidad, hoy les traigo dos lindas ideas de nacimientos reciclando envases de plástico. Aquí tengo uno que es de gel de ducha, que es un poco cuadrado y le he sacado la parte del frontis, lo que sería el frontis de nuestro nacimiento. Y también tengo aquí este cartoncito que ya lo tengo casi preparado para lo que será el techito. Y también he cortado así como una especie de triángulo dos cartoncitos que irán pegados en la vértice de nuestro techito y lo estamos pegando con silicona caliente. Y esto obviamente vamos a hacer en ambos lados para que nuestro techito quede listo. Pegamos con cuidado para que esto quede bien seguro, presionamos bien, porque la silicona caliente necesita que presionemos un buen ratito para que se quede bien fijo. Y así ya lo tenemos listo, medimos y queda perfecto. Ahora dejamos esto a un lado y traemos este pequeño molde que es como un pétalo y lo hacemos en cartón. Traemos también fomio o goma eva escarchado rosado, porque ¿qué creen que vamos a hacer? Un nacimiento precioso con el techo rosadito y con estos pétalos que ya aquí tengo bastantes. Voy a recortar y esto será como el tejado de nuestro techito y en tono rosado. Eso es lo que yo elegí porque también se está usando decoraciones en tonos rosas. Así que vamos a hacer este procedimiento en todas nuestras piezas, así de esta manera para darle esta forma que es lo que estamos buscando. Ya que lo tenemos listo y hemos pintado previamente nuestro techito de color marrón con pintura acrílica, vamos a empezar a pegar lo que sería el tejado de nuestro techo. Y lo hacemos por supuesto con pegamento caliente para avanzar en el proceso. Iniciamos en la parte baja de nuestro techo y así en filas llegamos hasta la parte superior. En mi caso voy a poner cuatro pétalos que estarán haciendo de tejados o cuatro tejados en cada hilera. Y así vamos a llegar hasta la cima o hasta la punta de nuestro techito. Y miren qué bonito queda y esto va a ser en todo. Nuestro techo se va a ver muy bonito. Aquí ya lo tengo listo y he puesto un pedacito de foamy en el centro. Ahora avanzamos con lo que sería el nacimiento y vamos a pegar esta campanita en el centro antes de colocar nuestro techito. Ya que lo tenemos listo empezamos a poner pegamento caliente en ambos extremos para que nuestro techito quede bien pegado. Ponemos abundante silicona y colocamos presionamos bien esperamos que se quede un ratito y ya está. Ahora traigo esta estrellita que ya la tengo lista con foamy goma eva dorado escarchado. Y lo pego aquí en la punta de mi techito en el frontis. Trae pegamento pero igual estoy poniendo silicona caliente para que esto se quede bien pegadito. Ahora alrededor de lo que será la puerta de este nacimiento voy a empezar a decorar para tapar imperfecciones y darle decoración. Estoy empezando a poner o pegar con silicona caliente este hilo de yute que es más o menos grueso para poder tapar bien el borde y que esto se vea mucho más bonito. Solamente le vamos a dar una vuelta y ahora traemos esto limpia pipas en color blanco y rojo y le damos vuelta de esta manera ya que lo tenemos todo listo. Listo lo doblamos en dos cortamos con nuestras tijeras y vamos a formar unos bastoncitos que servirán para decorar la puertita de nuestro nacimiento. De esto voy a hacer cuatro bastoncitos aquí ya los tengo listos y los voy a ubicar más o menos de esta manera para poder seguir decorando pero lo voy a dejar a un lado. Ahora traigo este círculo de cartón que será la base de mi nacimiento y lo estoy forrando con corrospón marrón y con silicona caliente en esta oportunidad. Pero es mejor hacerlo con silicona fría porque este producto tiende a derretirse a no ser que le pongas poca silicona. Bueno yo para avanzar en el proceso estoy utilizando silicona caliente con mucho cuidado. Hago estos cortes y empiezo a pegar para que quede todo muy bonito y es así como estamos terminando esta parte. Ahora con los bastoncitos ya los tengo cruzados y también he pegado estos lacitos o moños con esta cinta roja con puntitos blancos y en medio una perla, una media perla. Y esto lo voy a pegar como lo están viendo en ambos extremos de nuestra portita para darle color y un toque súper navideño a este lindo nacimiento. Ahora vamos a fijar nuestra casita en la base de este hermoso nacimiento que ya lo tenemos listo. La base bien pegada entonces pegamos con silicona caliente y fijamos bien. Ya que lo tenemos listo así es como va quedando ahora tengo aquí estas paletas de madera o palitos de helado. Lo he partido o lo he cortado en dos y voy a pegar alrededor del círculo para simular lo que será una cerca, la cerca de este nacimiento. Y esto vamos a hacer dejando aproximadamente un dedo de distancia y aquí lo tenemos pegado así es como se ve. Ahora para asegurar y darle decoración vamos a pegar en el centro este hilo de yute que es más delgado que el que usamos para decorar la puerta y esto lo vamos a pegar alrededor. Estamos asegurando y decorando y miren lo bonito que queda. Ahora tengo aquí esta tela de peluche le pego con silicona fría adentro de la casita y esto servirá para colocar ahí al bebé Jesús que le estoy colocando aquí lo que sería su cunita y a la Virgen María y a San José. Solamente estas tres piezas son las que van a alcanzar en mi casita porque tiene espacio solamente para eso. Ahora en la parte de afuera voy a poner al buey y al asno que completan este precioso nacimiento. Miren lo bonito que está quedando. Ahora con silicona líquida que esparzo en esta parte pego este musgo verde para darle más realismo a nuestro trabajito. Y eso lo pegamos bien en todo el espacio que nos está quedando libre. Y así pegamos puede ser musgo verde o musgo natural. Luego vamos a pegar estos frutitos rojos, estos honguitos para darle mucho color a nuestro nacimiento. También traigo estos animalitos de plástico que se prestan muy bonito para este nacimiento. Estos son de plástico, estas aves también y le dan un toque súper especial a este precioso nacimiento que está quedando muy bonito. Ahora vamos a nevar el techo y estoy aplicando con un pincel pegamento blanco y estoy esparciendo lo que es la nieve falsa que viene a ser tecno por rayado o puedes usar cualquier tipo de nieve falsa. Y este es el resultado final. Aquí lo tienen con luces de colores que se encienden y se apagan. Y el resultado a mí sobre todo me súper encantó. Espero que a ustedes les guste, aquí les dejo con la luz apagada. Y este es el resultado. Quedó hermoso, por lo menos a mí me gustó mucho. Espero que a ustedes también que me regalen un súper like y me ayuden a compartirlo. Ahora nos pasamos rápidamente a la idea número 2. Y tengo esta botella que es de alcohol de un litro y voy a medir aquí dos centímetros en este extremo. Y en el ancho voy a medir 7 centímetros y esto lo voy a hacer en ambos extremos. Y luego vamos a pasar a recortar con nuestro cúter. Es muy fácil recortar lo que es el plástico con el cúter. Siempre teniendo cuidado por supuesto, pero de verdad que corre muy bien y es sumamente fácil. Ahora que tenemos este orificio vamos a empezar a forrar toda nuestra botella en la parte exterior desde la tapa. Así como lo están observando, lo vamos a empezar a forrar en forma de espiral con este hilo de yute. Y así vamos a ir forrando desde la tapa hasta el otro extremo que es la base de la botella. Seguimos así forrando siempre aplicando silicona caliente por lo menos en las partes donde se necesita más. En esta parte por lo menos en la que estamos subiendo un poco es muy necesario aplicar el pegamento para que el forrado se vea muy bonito. Aquí ya he avanzado y llego a la parte donde tengo que regresar porque es la puertita de nuestro nacimiento. Entonces llego al extremo y regreso hasta el otro espacio que hemos cortado y siempre pegando para que esto quede muy bonito. Ahora de nuevo que he llegado al extremo, regreso otra vez y sigo pegando, asegurando para que esto no se me desbarate y obviamente quede muy presentable y muy bien pegado. Hacemos la misma operación hasta llegar al otro lado, avanzamos y regresamos y avanzamos y regresamos hasta forrar esta parte. Esto es debido al orificio que hemos recortado. Aquí ya tengo avanzado hasta la mitad y así vamos a llegar a forrarla toda. Aquí ya la tengo totalmente forrada, solamente vamos a ir al final de esta manera con silicona caliente. Terminamos y nos ayudamos de nuestra tijerita para asegurar bien ahí y que todo quede bien forrado y que no quede ningún espacio libre. Presionamos bien y aquí está lista nuestra botella forrada que será un hermoso nacimiento. Para las patitas de nuestra casita o nacimiento vamos a empezar a forrar también con hilo de yute esta tapa de bebidas, esta tapa de plástico. De esto vamos a necesitar dos. Aquí ya las tengo las dos forradas y esto le voy a poner en esta parte, lo voy a pegar con silicona caliente. Aquí ya lo tengo pegado y para que esto se fije bien en la superficie tuve que pegar este corcho que también lo forré, ese corcho de botellas que también lo forré con hilo de yute. Para decorar el contorno de lo que será la puerta de nuestro nacimiento traigo esta soguía que es bien delgadita y empiezo a forrar así de esta forma. Aquí ya lo tengo listo y en el interior voy a aplicar silicona líquida y luego lo voy a esparcir bien con un pedazo de papel o puede ser con un cartoncito. Y ahora sí voy a estar pegando este musgo de color natural que combina perfectamente con el color del hilo de yute. Aquí ya lo tengo listo y ahora traigo mis piezas que son Jesús, el niño Jesús, la Virgen María y San José. Solamente estas tres piezas van a entrar en nuestro nacimiento. Y sigo decorando la parte externa y voy a pegar este muérdago aquí en el techito de mi nacimiento. Aseguro bien y luego he hecho esta mini estrellita de fome goma eva escarchado dorado y lo voy a pegar con silicona caliente aquí en este lado para darle un toque súper bonito y navideño. Y miren qué bonito está quedando. Ahora traigo estas lentejuelas en color dorado y con un puntito de silicona líquida empiezo a pegar salteado en toda la botella para darle un pequeño brillo a nuestro yute. Que es un toque rústico con brillo y que es una combinación perfecta y excelente para este tipo de manualidades. Aquí ya lo tengo listo y miren lo bonito que se ve. A mí me ha encantado este nacimiento. Es una idea muy original, muy bonita. Cae nevado el muérdago, la piñita y las demás hojitas. Ahora traigo estas luces que es en tono más o menos azulado. Lo puse a ver qué tal se ve. No sé si a ustedes les guste. Pero se ve un poco raro, ¿no? Pero es para probar a ver cómo se ve. Luego lo cambié y le puse luces LED en color blanco. Y creo que este se ve mejor, pero les dejé las dos opciones para que ustedes elijan y vean qué color le ponen. Miren con el luz apagada se ve espectacular. Es una idea súper bonita que me encantó. Espero que ustedes también se animen a hacerlo. Me regalen un súper like. Me ayuden a compartirlo. Me dejen en comentarios cuál de las dos ideas les gustó más. Y no se olviden de suscribirse al canal. Conmigo será hasta la próxima. Adiós. Música 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 Música